Esto no es así, ok Esto no es así, ok Esto no es así, esto no es así Ok, ya, ya todos tus prendos son fake Perdiste valor y perdiste la fe Tu cuerpo desgasta el orgullo que queda Hablando falesas, tu mente estaciada Sin que más energía que te levas Morir por la blanca, perder la moneda Valora más el coro de llantas nuevas Que el último beso de tu última abuela Yo no puedo entender el dolor que te causa Tu mente en pausa Mientras que todo lo que te rodea Termina muerto dentro de una balanza Demasiada encima de la mesa Tanto ser donada cual rompecabezas Y vos ya no tenés las piezas Tú no comienzas a sonar Un verso tuyo pa' Sonando en tu cabeza De manera artificial Es un verso tuyo pa' Sonando en tu cabeza Dentro de mi instrumental Tengo cadena morena Mis temas se pegan Llego a la quincena Mi nena, mi nena, mi pena No tengo problema si la tengo llena Canciones se estrenan con rimas O sea, no sé lo que suena Ruidos de sirena Ella me nena, colgada lo entrega Ponerle replay Que pa' que se piga Si cuatro horas de tu tiempo no vale No jugues al mío que vale oro Tus fans son todos tus amigos que cuando rapeas se te ríen de todo No sé si por lo que dices es falso o porque de buenos amigos te falto O porque hablas de estas caras cuando no tenés ni para pisar el asfalto, no Si solo te veo descalzo y con el fuego que prende en el beat tuviste que dar uno bueno para y salto Mierda que esto es un asalto, paso incautos y cada mierda que haces en mi estudio suena solamente en tu auto Este cadáver no puede rapear sin sonar como todos los artistas ingratos Esto no es así Esto no es así Esto no es así